cuál es el plan para hoy hoy vamos a tratar de encontrar la la almádena así podemos entrar a la armería hay que volver a la ciudad vamos a morir un poco más de agua poner esta guaca 25 así tenemos agua para llevar a ver si esto pescó algo oye que fuerte el sonido bueno de acá se seguiríamos hacia el oeste creo vamos recorriendo todo lo que es galpones si encontramos eso volvemos a la ciudad de una el otro día le velamos un montón de puntería con los zombies ahí matamos un montón con escopeta gastamos casi 30 balas que linda que es la escopeta para matar boludo voy a revisar para acá igual es este buenas imagínate encontrar acá la herramienta que precisó hermoso sería muy aleatorio también tenemos acceso a la armería ok let's fucking go bueno ahora hay que volver a la armería limpiar todo en la vuelta y tratar de entrar y estaba lleno de zombies lleno de fucking zombies menos mal que agarré para acá boludo bueno arrancamos con suerte hoy esperemos que siga todo el día así aunque es difícil caja de clavos caja de clavos los tengo así que bien bueno vamos a ver que sale espero no morir hay muchos zombies para lootear ahí para matar si creo que por acá fue que venimos el otro día justo miro el chat boludo que que timing creo que estoy yendo mal para el norte es el río hay que seguir el río creo porque el río va a pasar por al lado de la ciudad y por el puente en el que estábamos el otro día un segundo esto creo que está al lado de la ciudad boludo no si acá está el río acá estuvimos el otro día ok 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 ya me ubiqué voy a parar por acá y vamos a dejar la casa ronda acá es que te digo que a esta hora ya conviene dormir e ir a lootear el otro día va a hacer un poco el pedo ir con sueño voy a matar un para acá ah lo que tanquea esa cabeza voy a dar vuelta a esto así me queda porque si llega a venir algún zombie mientras estoy durmiendo ver si está al lado de la puerta o no bueno hay que liberar espacio así vamos con la camioneta 95 si hay que liberar espacio acá que tengo para sacar los bidones de gasolina quizás ah vamos a surtir la camioneta la llenamos y ya liberamos con eso ya se se libera un poco de espacio para secundaria y vamos a llevar uno de uno vacío extra por las dudas nunca se sabe you never know my friend la olla pesa un kilo el soplete esto hay que llevarlo sí o sí pate de enclavos está bastante roto botella con agua 8 necesito tantas oh no por favor ay a este juego le encanta joderme la vida amigo ahí viene uno a ver si está reduciendo más la visibilidad el problema ahora de dormir es que si vienen de acá dentro del bosque me van a ver vamos a esperar un ratito de camino a la armadilla podrías buscar otro coche también si encontramos algún vehículo interesante lo agarramos si no tratamos de agarrar piezas para esta al menos las ruedas y eso vamos a dormir y el día de la verdad bueno traemos todo verdad traemos la almadena los mele posacha martillo estamos bien no me convence la chita esta chica para pelear pero está a ver qué pasa bien no hay que perderme este lugar tampoco a ver la armería sé dónde queda sé que está justo del otro lado si todavía eso justo del otro lado de la ciudad bueno amiguitos bien vamos a ver si puedo entrar voy a fumar rapidito es la cantidad que hay amigo acá sería hermoso pelear con escopeta pero imaginate la cantidad de la ciudad que se me vendría por la escopeta pero dis vengan eso voy a tocar bocina porque voy a llamar mucha gente que ok bueno espero que no me vengan mucho del otro lado bien viene de atrás si ay amigo es muy raro el movimiento que a veces hace el personaje necesito un arma mele más grande acá más larga va a ser difícil si vienen lo justo los dos que vienen ahí vienen juntitos a ver oh shit Ok, voy a matar a estos Espero haber traído Espero haber traído pegamento Para madera, boludo Me muero si no llega a ser esta la herramienta ¿Parece a los cuerpos? Ah, no creo que tengan cosas interesantes Mecánica avanzada A ver si hay alguna otra cosa para romper Españo Oh, mirá Estado del 100% Rifle a la espalda Cartuchos 9 milímetros 45 Silenciador 308 Este rifle que munición usa Ah, del 308 Mirá por 2 Cantón negra Correa Canela de munición 2.23 5.56 Pero de civiles Ah, ok, ok Me la llevo entonces, boludo Nice Me voy a improvisar Y escopeta es lo que creo que más vamos a usar Por eso voy a llevar bastante bala de escopeta 9 milímetros también Bandolera de cartuchos Oh Pulata de fibra de vidrio Pisa para arma Necesito el cargador de ese rifle, boludo 44 magnum Oh Se puede montar en rifle Esta es bandolera de munición Y la otra era Bandolera de cartuchos Accesorio para arma Reduce el tiempo de recarga Ah Mirá por 4 Se puede montar en el mismo rifle, ¿no? Vamos a dejar un par de cosas en la camerita Bandolera de munición Menos mal que liberamos bastante espacio Arrededor de 9 milímetros Estaría bueno conseguir alguna pistola a 9 milímetros Porque tengo una banda de munición para ella Oh Pistola o bala funda Pero de una 9 milímetros Ahí sale Metemos silenciador ¿Sabes qué? Lo que pasa es que no me quiero llevar tampoco todo Absolutamente todo Porque Por el tema del peso, boludo Después no quiero andar tirando cosas por ahí Pongo la mierda acá No tengo más nada para luchar ahí O sea, hay un par de cosas Por favor, juego No me hagas esto ahora No me hagas esto ahora Please Dios Al menos a mí no me molesta Oh ¿Y eso? Uy, acá hay que venir, ¿eh? Imaginate si ese tiene llave Ok Ah, vamos a tratar de lootear eso el otro día Una cagada que haya traído tantos zombies por ahí No sé si exactamente fue esta calle Ay, se me reventó la rueda, boludo No, brody ¿Por qué? Menos mal que no iba rápido La que estaba en mal estado, boludo Lo que se banca la camioneta esa, sí Eso no le cura Vamos a dormir de alguna hora Y creo que vamos a tener que salir Tratamos de conseguir una rueda Enseguida O vamos a pie Y hay que llegar a los camiones aquello Para ver si podemos reemplazar el vehículo Sé cuánto viene sobreviviendo Este personaje lo tengo hace un mes y ocho días Cata de avena Vamos a comer esto Bien, vamos a dormir El otro día nos dedicamos a hacer esas cosas Vamos a tomar Voy en la camioneta Y tratamos de meterle una rueda Ahora que no hay ningún zombie Arranca de una Es increíble La casa rodante, sí Esa la dejamos ahí Para no entrar con ella a la ciudad Porque Porque con la cantidad de zombies Que pegan contra el vehículo Me van dañando Mira para arriba, ¿no? No me acuerdo Oh, Dios Oh, no Pensé que se rompía El goso de Dejame ver si le puedo poner una rueda acá Oh, cuchillo El machete ¿Qué? ¿Hola? Oh, te escuché Hijo de puta Que venías para atrás No, no, no No, no No, no 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 Necesito agua, boludo Cambié de camioneta No, le voy a poner la rueda Nomás si no tengo que estar cambiando todo Como vamos a ir a revisar el camión No quiero cambiar todo para acá Y después todo para allá 70% Este hay que desmontar Está bastante jodida Esta del motor también está jodida En mi barrio también se llenan las ruedas Así rápido Ok Vamos a ver dónde están Los otros vehículos Tiene uno para atrás Es que yo los dejé allá, creo Me encantaría hacerme un cafecito Para atrasar un poco el sueño Este vehículo sabe a qué A qué juego me hace acuerdo A los GTA Al GTA San Andreas Y a los anteriores me hace acuerdo No Abre la parte de atrás Este tiene la llave Me está jodiendo Ok Vamos a cambiar la Pasar las cosas Está lleno de zombies acá adentro Te van a venir todos para afuera ahora Vamos a tratar esto rápido Periodico No me lo inventa Holy shit Vámonos A la mierda El caramelo Así que estaba como frenado El vehículo ¿Por qué me falta la rueda atrás? Oh no ¿Y ahora? Agarrar Dani Vi que la rueda estaba En el En el piso Pero pensé que era una rueda Que estaba ¿Por qué se me cayó la rueda? Oh no A ver Ese ruido va a llamar A un montón de gente Y arrancó a llover ahora A ver Vamos a tratar de limpiar Un poquito esto Vengan Ay los FPS Empiezan a caerse Nuevo objetivo Poner la rueda Al vehículo Misión principal De policer Misión de la historia Tengo hambre Adiós FPS Si con la lluvia Si no la luz No ¿Por qué vienen de acá? Eh Dios ¿Por qué? Estoy tratando de entender ¿Por qué se me cayó la rueda? ¿Por qué no pusiste aire a la rueda? Ah La putísima madre ¿Está joven? Capacidad 0.35 No tiene aire la rueda Boludo Con razón Pero ya sabemos lo que pasa Cuando no tiene aire Vamos a poner esto En la caja de herramientas La llave La llave y el gato Nos vamos a la mierda ¿No? Ok ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a ir tirando Hacia la base militar Ahora El problema es que La barbaridad de zombies Que hay allá No es normal Habría que ir Con bastante comida Porque vamos a pasar unos cuantos días Y el problema es Dónde dormir también La otra vez hicimos Improvisamos dormir Un lugarcito Tipo el vehículo Contra la pared En el embotellamiento De esa zona Hay coches militares Ok Entonces vamos a hacer eso Vamos a darnos una vuelta Por allá Ah Vamos a mirar el mapa Primero La base militar Acá ¿Verdad? Esta es la entrada Del costado Que hicimos el otro día Viste Este estacionamiento Puede tener buenos vehículos Y por acá Por la calle Capaz que hay alguno parado también Pero mirá donde está Y mirá donde estamos Nosotros también ¿No? ¿No estamos acá? Sí creo que sí Es un lindo viaje Antes de ir a la base Está la prisión ¿Dónde está la prisión? ¿Acá esto? Oh sí Tiene que ser esto Holy shit Que grande ¿Arrancamos para allá? Vamos a la prisión primero Y después looteamos Arrancamos hacia la base militar Bueno Hay que tirar Vamos a ir a la autopista Y hay que tirar hacia Primero hacia el sur Y después hacia el oeste Otra vez el reloj Lo bueno es que siempre me entero Cuando es el mediodía Bien autopista Nos vamos Para novato ¿Qué modo de juego recomiendas? Primero arrancar con supervivencia El combate es un poquito más fácil Que Bueno Bastante más fácil Que Que el apocalipsis Porque parece que no jode Pero el no poder empujar A varios zombies a la vez Jode muchísimo Es una locura No 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 ¿Esta es la prisión? Creo que sí, ¿eh? ¿Qué le pasó a esto acá? Ah, es sangre. A ver si nos podemos alejar por acá. Oh, what? Yo sabía que había ese tipo de vehículos. Voy a limpiar a estos pibes. ¿Hay algún sitio seguro en el mapa? Hay lugares más seguros que otros, pero no... Oh, mirá. No un lugar seguro, seguro, seguro. Creo que estamos bien para dormir. Nunca pensé poder dormir al lado de la prisión, ¿eh? O sea, es arriesgado, pero... Vamos a probar. Ah, hay que llevar ahora, cuando amanezca, agarramos comida para llevar. Y bueno, vamos a ir tranquilos. Matando de a poco. ¿Durmió bien? ¿Seis horas? Un puto perro. Ahora me vienen todos los zombies de la prisión para acá. No me olvido de nada, ¿no? Despertó en Silent Hill. Sí, boludo. Mirá esto. Qué imbancable. Mirá que hace días que no hay niebla. Y hay niebla justo cuando se me ocurre venir a la prisión. ¿Dónde está? Ah, este es el estacionamiento. ¿Dónde está la entrada? Está más para acá, ¿no? Espera que voy a sacar la música. Porque después, en el video de YouTube, me va a romper las bolas. Y para acá. No se me va a romper, es tan fácil, ¿no? No. Botiquín. Qué lindo si tuviera llave, ¿eh? La putísima madre. No encuentro un camión con llave, boludo. Solo espero que en el estacionamiento de acá adentro haya algún vehículo militar. Sería muy cool. Venga. Venga. Bueno, no sé por qué se están viniendo para acá. No sé si me vieron de lejos. Pero no me caen bien. Habría que revisar acá en la vuelta porque... No sé si habrá algún vehículo por ahí. Bueno, nuestro objetivo acá es encontrar un vehículo militar. Tanto para lootearlo como para... Para ver si es manejable. Y la idea del loot es encontrar alguna... No sé, una M16. Algún rifle. Muy interesante. Tengo ganas de dejar la casa rodante allá y empezar a andar con el vehículo acá, ¿eh? Porque... O sea, tengo que caminar un montón. Todos estos zombies los podremos evitar. A ver... ¿Qué hacemos? ¿Agarramos la camioneta y venimos? Ah, bueno. Se me llenó ahí, boludo. Creo que voy a hacer eso, ¿eh? Están demasiados para ir matando. No sé por qué se juntaron tantos ahí. Es una locura. Pero yo digo para entrar y dar una vuelta en el vehículo. A ver si encontramos algo en la parte de atrás de la prisión. Lo que pasa es que no quiero llevar estos para la casa rodante. Pero voy a tener que... Sí. No, igual no creo que me sigan de aquí hasta allá, ¿no? Capaz que se quedan afuera. Vamos a tratar de correr ahora. ¡Holy shit! ¡Ah, mí! Hacemos esto. Dejamos la casa rodante y entramos en el vehículo. Para dar una vuelta ahí adentro. Ah, y empezó a llover. Yo no puedo creer. ¿Vení, brody? Vamos a enganchar esto. Usé el G.B. y chocaron a todos. Bien. Justo ahora con los... Justo ahora llueve, boludo. Con la cantidad de zombies que hay acá. Los FPS se me van a morir. Oh, hay un No Unibus ahí arriba. Bueno, creo que haya algo, ¿no? Sería muy triste no encontrar un vehículo. No creo que haya alguno para este lado. Me pinta de ser un lugar sin salida acá. No voy a ir ahí atrás a ver si hay algo interesante. Hay que pegar la vuelta. Tratado de no traerlos para la casa rodante. Seguro, está bastante roto. Y bueno, lo que queda es ir directo a la base militar. El problema... Tampoco estamos tan lejos. El problema es el camino de llegada allá. La ruta hacia ahí. Porque... No me diga que el tiro movió a los zombies para este lado, boludo. No puedo creer. Es increíble. Voy a enganchar esto rápido. Creo que no voy a poder pasar la noche acá, mira. Qué hijos de puta. El disparo ese movió todos los zombies, boludo. Vengan. Acá sí podríamos tocar bocina. Porque los zombies de allá no van a pasar para acá. Y estos se van a venir para acá. Ven, a ver si puedo enganchar el coso y me voy a ir a la mierda acá. Qué hijos de la madre. No podían estar en otro lado, ¿no? Habían justo dos al lado de la casa rodante. No. Qué pesados. Vengan. Ese no sé por qué siguió para allá. No. ¿Para qué ahora voy a tener que venir para acá? Porque si no voy a traer todos estos. Holy shit. Amigo. No, me metí en el medio otra vez. Fuck. Salgan, 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 salgan. Estoy pillando la parte de atrás. Yo no puedo creer. Por eso no me gusta tocar la bocina tampoco. Vamos a tocarla para este lado acá. Le mandaste la recagada. Sí, lo llevé. Toqué la bocina de aquel lado. Esa fue la cagada. Debe haber tocado acá. Mirá los que salen de adentro, boludo. Salgan. Voy en cámara lenta, boludo. Dale. Un zombie solo al lado, boludo. Dale, 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 dale. No, no voy a... Oh, fuck. Ah, nos acabamos de complicar la vida por dejar la camioneta prendida, boludo. Es increíble. Vengan. Lo peor es que no es solo subirme la camioneta, sino que tengo que ir a enganchar el vehículo. Que vengan para acá. Vengan. Eso. 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 No puedo... Voy a tratar de evitar correr. Eh... Con sobrepeso. No puedo... No puedo... No puedo... Amigo Vámonos a la mierda de este lugar Salgan de acá Salgan de acá Holy shit No man Cómo se complicó todo Cómo se complicó todo Justo me dio sueño el timing Dios Todo por culpa del maldito tiro Aquel man Que me movió todos los zombies Y bueno, terminamos de cagar nosotros Con la bocina Tenemos que haber tocado bocina del otro lado Siempre al filo del terror Estuvo cerquita, sí Ok, bueno Vamos a esperar Vamos a comer ahora Vamos a dormir Vamos a ir a un lugar seguro para dormir Y a la mañana nos vamos a la base militar Me da un poco de cagazo la base militar Porque sé que me va a pasar algo similar a acá Hay que tener más cuidado Ah, ¿esto no es un estacionamiento enorme? No, creo que no Ah, sí, es acá Esto es un estacionamiento grande, creo Acá puede ser, ¿eh? Esperá Voy a dar vuelta y dejar la puerta visible Bueno, tenemos Dejamos el dispenser allá Pero vamos a encontrar bastante Y tenemos agua por ahora para ir aguantando Así que no pasa nada Como extraño la linterna Fucking linterna, boludo Vamos a dormir Timba Voy a poner a las 12 Y regresar para que se nos vengan a romper las bolas Oh, qué lindo ver Vamos a llenar esto de combustible Y vamos a tirar hacia la base militar El problema es que entrar a aquella zona Es re difícil, boludo Con este camión no sé si se me va a complicar mucho Lo que sí Dejame revisar el parabrisas ese Que está casi en coma Soy mecánica nomás Me traería con el soplete Pucho es quemado Claro, y los necesito para no estar cambiando cada rato Sí, sí Tal cual Oh, no No te puedo creer ¡Párate, boludo! No te puedo creer Minimicé el juego, además Es que te das cuenta Que este juego no me da un segundo de descanso, boludo Es increíble, boludo Creo que no puedo Vamos a alimentarnos bien No pensé que me viniera ningún zombie, man Estaban re... además Uno Súper random ¿Por qué? No tiene sentido Las dos son laceración Vamos a alimentarnos si nos curamos Porque Si me llego a cambiar el vendaje Creo que me termino muriendo Por el sangrado Dale, amigo No puede ser O sea, no es seguro que me muera Ahí me está subiendo un poquito la vida No es seguro Pero hay buenas probabilidades Bañate Todavía no tengo el dispenser Para lavar la ropa Y lavarme a mí ¿Sabés por qué no leí en el vehículo? No leí adentro del coso Porque No pensé que me viniera ningún zombie Porque todo el rato Tuvimos chill ahí Vendajes sucios Menos mal Que no es el cuello El cuello se va a ensuciar en cualquier momento Hay que venderse rápido Me tengo que desinfectar también Pero no me va a dar tiempo De desinfectarme Las últimas veces que me han mordido así Que me han mordido Que me han lastimado Ninguna ha tenido suerte Cambiátelo y desinfectate el torso Tengo toallitas acá ¿No? He morrado He rasguñado Es peor la laceración ¿Verdad? Bien Vamos a esperar ahora Está subiendo un poco la salud Voy a comer otra vez Y Que se demore En ensuciarse el cuello Porque el cuello Es el que más me saca Me saca vida Al no tenerlo en dado Es increíble Lo rápido que te baja la salud Lo peor O sea no lo peor Digo Nos vamos a dar cuenta Si se fue el carajo El personaje Va a ser después que Nos vayamos a dormir Que pase más el tiempo Si al otro día estoy mareado Es porque Es un F De todas las maneras Que me pudo morir Nos acabamos de salvar De 100 zombies Me mata uno Mientras estoy leyendo Boludo Y eso que Nunca Nunca hago esto De leer al aire libre Y adelantar el tiempo Durante mucho rato Porque siempre lo que hago Es leer de noche Cuando estoy encerrado En un cuarto Y ahí adelanto tranquilo Se ensució el cuello No sé si me va a dar tiempo Desinfectarme el cuello ¿Me dará? No te da Creo que me da para cambiar El vendaje Pero no desinfectarlo Vamos a esperar un poquitito más Con la aguja No te puedes cerrar la herida Eh... No, eso es solamente Cuando tenés una herida Herida profunda Desinfectar venda Ah, venda esterilizada Ok Vamos a cambiarnos esto Va Uy, mira lo rápido que baja Pero es como baja la vida Boludo Bueno, se viene el momento De la verdad Después de dormir Nos vamos a enterar Si... Si estamos muertos o no Una vez más Nos cambiamos la venda Del cuello Y dormimos Tengo dolor Analgésicos Y momentos de la verdad Ay, amigo A ver No vamos a poner Si, vamos a poner despertador Igual nos vamos a levantar de madrugada Cuando tenga dolor leve Miren acá arriba Si acá arriba aparece un iconito verde Con algo de verde No, solo dolor Solo dolor Mmm Mmm Sigue durmiendo Sí Ahora sigo durmiendo Me tomo un somnífero, ¿no? Por ahora nada Ok, ahí bajó el dolor Somnífero La temperatura Revisar eso constantemente Y estamos con ventajas nuevos No me puse la esterilizada acá Ahí me está dando sueño Ok A dormir Venda sucia Dolor tengo nomás Borragia No estoy seguro, ¿eh? Pero a esta hora Yo creo que ya tendría que tener mareos No voy a cantar victoria todavía Vamos a esperar un rato más Vamos a hacer lo que vamos a hacer Y dejar que corra el tiempo Ya leímos el libro de mecánica Así que vamos a farmear mecánica Tampoco quiero farmear esto al pedo, ¿no? Si me muero, que me muera Pero No me hagas farmear cosas Hay cosas en la cartera Reponemos Ok Vamos a Voy a dejar esto abierto Por si Los ventajas se ensucian Antes de ir a la base militar Hay que farmear mecánica y electrónica Por mi experiencia Yo diría que estamos salvos ya Pero está Como hicimos la apuesta No quiero ya cerrarla Y de repente Pum Muertos Electrónica para novatos Vos sabés que yo creo que tengo el libro O sea, lo tenía así Pero quedó en el En el remolque La librería en el centro de Rosewood Vamos a ir directo ahí Espero que no haya nadie acá Esta parte la habíamos limpiado un montón el otro día Menos mal que no tengo el brazo, la estimada Creo que no me va a dar el tiempo Ya lo que podemos hacer es agarrar algún dispensador o algo de acá Como pega el machete es hermoso el machete La biblioteca tiene que estar en uno de estos edificios, ¿no? O sea, es la farmacia O está más adelante Ah, ahí está Ahí está, ahí está Ya seguro que no murió Y yo creo que ya estoy a salvo Basado en mis experiencias anteriores Creo que estoy a salvo Estos vehículos ya los podríamos agarrar para desarmar también Estamos bastante tranquilos acá ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Gracias.